¿Por qué no pasa lo mismo? ¿Por qué no es posible que estos conductos bandidos todavía sigan chingando al país? Nos vendieron teléfonos, nos vendieron Pemex, nos vendieron la luz eléctrica, nos vendieron los trenes, nos vendieron los bancos, nos vendieron donde hacen los fertilizantes, no recuerdo cómo se llama la empresa, cuantos hijos de su chingada madre son, corruptos vaquetones, ojalá y les caiga el calma, se los lleven la chingada.